¿Qué es el sistema ablandador de agua? El equipo en sí consta de un tanque que contiene la resina de intercambio iónico, que es gobernado por una válvula de control. Ya tiene un controlador electrónico y a su vez este sistema tiene un tanque de salmuera, donde se adiciona la sal para preparar la salmuera. Cuando se pone por primera vez en funcionamiento o marcha este sistema, se agrega manualmente la sal al tanque de salmuera. Tiene una sal acá. Este equipo consume nueve libras, que es aproximadamente cuatro kilos y tantos por regeneración. Esa cantidad de sal se debe agregar a este tanque de salmuera. Se debe agregar fuera de este tubo, que contiene una válvula de control de nivel. O en la base de este tanque, hay una base con unos agujeros para que el agua discurra hacia la base. Y el equipo tome la salmuera desde la base y no arrastre la sal granulada al tanque ablandador. Toda la base tiene esos agujeros. El agua discurre por esas hacia la base. Ya, es más o menos. De haber unos 15, 18 litros. Cuando es por primera vez, se recomienda mover la sal con una paleta o con algo para que se disuelva. Esta es una válvula de nivel que permite que cuando, en funcionamiento normal, no rebalse el agua. O sea, no se exceda del tanque el agua. Por depresión nada más, ¿no? Por depresión nada más. Ahorita vamos a explicar todo el proceso de regeneración. Hemos acondicionado el sistema como para poner en servicio. Ya, ahora el siguiente es la energía eléctrica. Alimentación de la energía eléctrica. Retiramos la tapa. Este es el controlador electrónico, el control logic. Acá tiene un plus que está enchufado a una fuente de 24 voltios. Tiene una fuente. Acá hay 24 alterna. ¿Ya? Ok. Ya tenemos energizado el equipo ablandador. Al inicio aparecen estas líneas. Significa que el sistema no está programado. Para programar, presiono esta tecla, la tecla que indica flecha hacia arriba. Y me aparecen números. ¿Ya? Empieza de 30. 30. Hice bajo. Aparece un F. ¿Ya? Cuando es para ablandador, como es nuestro caso, acá se programa la cantidad de resina que contiene este tanque en litros. ¿Ya? Este tanque o este equipo tiene un pie cúbico de resina aproximadamente. Que viene a ser 28.3 litros. ¿No? Entonces, ¿qué valor pongo acá? Pongo un valor que se aproxima a esa. 30. Pero 30 es un valor superior a esto. Entonces, por factor de seguridad le doy un valor menor a eso. O sea, voy a suponer que tiene menos resina. Entonces voy a dar... ¿Me permite 20? Ya. Le doy 20. ¿Ok? Aparece la hora. La pantalla ahora me muestra la hora. Eso es la hora actual. ¿Puedo hacer esta pregunta? Sí, claro. La hora es cuando le has puesto la otra tecla, ¿verdad? Como el otro botón. Ah, sí. Confirmo con el botón cuadrado. Todo eso está en el manual, sí. Confirmo con el botón cuadrado. Ya. Si quisiéramos colocarle la hora, son 3 y 45. Ya. Presionamos y la hora... Comienza a parpadear. ¿Qué hora? Es 3... 3 con 45. O sea, 15... 15 con 45. No, falta. 15 con 45. Ah, perdón. 15 con 45. 15 con 45. Confirmo con el botón cuadrado. O botón del centro. Pasa a la siguiente pantalla. Ahora me muestra la pantalla día. Hay una flecha que indica día. Ya. Presiono para variar y empieza a parpadear. Estamos hoy día... Estamos en día. Ponemos al día. Viernes. Confirmo con el botón de... Con este botón o botón del centro. Ahora me muestra... Dos... Me muestra una hora. Dos. O sea, por defecto esta válvula viene con este programa. Ahí, ahí, ahí. Dos... Dos de la mañana en este caso, ¿no? Dos horas. Me indica tiempo de regeneración. Hora de regeneración. Esto es el inicio de regeneración. Ya puedo variar eso. O sea, si deseo que mi equipo regenere o inicie la regeneración a las 8 de la mañana, pongo, presiono, parpadea y pongo a las 8 de la mañana. La hora que se le ha puesto, si tú le quitas la alimentación, ¿sigue avanzando? ¿Tiene una batería interna o no? Sí, tiene una de 80 horas. Después de 80 horas necesitas reprogramar el equipo. Ya. Tenemos... Un ejemplo, a las 8 de la mañana. He programado para que la regeneración se inicie a las 8 de la mañana. ¿Ok? La siguiente pantalla me muestra este número, 3. Y hay una flecha que indica a días. Significa cada 3 días. Por defecto, este equipo viene programado así. Presiono y puedo variar eso. O sea, si pongo 2 cada 2 días, 1 diario. O máximo es 99 días. Cada 99 días. En automático. Ya. Lo típico es que se ponga diario. Diario. ¿Con cuánto consumo de agua? Los equipos ablandadores normalmente se dimensiona para que regenere una vez al día. Ya. O sea, dependiendo del consumo y la dureza que tienes, se dimensiona el tamaño del equipo. Ese equipo te va a producir agua por un día. Eso es lo típico. Eso es lo típico. Se puede hacer cada 2 días. Hay otro tipo de sistemas que regeneran por volumen de agua producido. Este sistema regenera por tiempo. Y ya. Ya. Perdón. Ya. Estamos diario cada día. Acá tengo una... Voy a retroceder. Tengo otra opción. De... Si pongo al cero, tengo opción para elegir los días que quiero que se regenere. Me muestra esta pantalla. Cuando pongo al cero, tengo esa opción. Me da esa opción. Me muestra esta pantalla donde puedo programar los días. Por ejemplo, domingo, presiono. Y con esta flecha... Aparece un punto. Ya. Estoy programando para que se regenere el domingo. Entonces, ok. Confirmo. Lunes no deseo. Simplemente paso al siguiente. Presiono. Paso. Ya. Otro día, viernes. En viernes, vuelvo a presionar esta flecha. Es decir, hay dos formas de programarse. Hay dos... Otro día, viernes, de lunes a viernes. Y hay otro que se puede ser por hora, ¿no? A ocho de la mañana, cada tres días, por decirte, ¿no? Hay dos formas de programarlo. Claro. Uno es la hora y otro es días. Ya. Así es. Ya. Ok. O... Voy a retroceder. Esa es la eficiencia del sistema. O sea, puedo ver bajo... Perdón. Por defecto es medio. Low. O alto. Entonces, voy a mantener el... Que viene por defecto medio. Medio. Ahora, esta capacidad es... En el manual muestra unas tablas. Ya. Aparece un valor acá de 1.2 kilogramos. Dice capacidad. Ya. Si programo esto... Perdón. Era 1.2 gramos en S. Si programo en high, en alto... Perdón. Es 1.5. Ha aumentado el valor. Se programo en... En bajo, low. 0.7. ¿Ya? 0.7 kilogramos. ¿El kilogramos de qué? De agua. Sí. Es un factor que muestra el... El equipo, ¿no? ¿Cómo se comporta cuando es S, o H, o L? ¿Qué se...? La diferencia es que... Vas a tener más tiempo... Vas a consumir más sal. El promedio... Es 10 libras. En small. O en medio. ¿Ya? En alto. Va a consumir un poco más de sal. Vas a tener una mejor regeneración de la resina. En bajo consume menos sal. Por lo tanto, la resina puede ser que no se regenera adecuadamente. Es eso. Ya, bueno, ya tenemos programado el equipo. Ya, ahora, para hacer las pruebas de funcionamiento, necesitamos ver que haya presión de entrada. Presión de entrada... Vamos a identificar las instalaciones, las conexiones de entrada y salida del equipo. El equipo tiene una conexión de entrada por este lado. La válvula, la válvula tiene tres conexiones. La válvula tiene tres conexiones. Una entrada, salida. Hay una flecha. Ya. 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 Indica el flujo, salida. En el otro lado es el ingreso, que también tiene una flecha. Esta es la flecha de entrada. Este es drenaje, conexión hacia el desagüe. Va, en este caso, va conectado con el desagüe del tanque y va. Hemos identificado las conexiones del equipo. Ya, la línea de agua que entra o alimenta al equipo es esta. Tenemos acá una válvula de ingreso, un manómetro para ver presión de entrada al sistema, que debe estar entre 20 a 125 PSI máximo. Debe estar dentro de ese rango de presión. Tenemos 70 PSI de entrada. Estamos dentro del rango. O sea, entre 20 y 125 PSI. Y tenemos la conexión de salida, la línea de salida. Acá va, tenemos un medidor de flujo para ver el flujo de agua que pasa o produce el equipo. Y va a un tanque de almacenamiento. Con un punto de muestreo antes. Todos los sistemas de tratamiento de agua deben tener un punto de muestreo para determinar o medir la calidad de agua que está produciendo el equipo. Es este punto de muestreo. Vamos a determinar o muestrear posteriormente eso. Ahora, en el equipo ablandador tenemos una conexión con manguera que va al tanque de salmuera. Por esta línea el equipo va a tomar la salmuera para regenerar. Y cuando haya regenerado, también por esta misma línea, va a reponer agua al tanque de salmuera para la siguiente regeneración. Este equipo, como hemos dicho al inicio, regenera una vez al día, según su programación. Bueno, eso sería con lo que es tema de conexiones. Ahora vamos al tema de operación. Se abre esta válvula, ingresa el agua, sale y puedo ver acá si tengo agua o no. Cuando sale el agua blanda, por acá, por este punto. Al inicio, el agua va a salir con una coloración amarilla. Es normal. La resina nueva trae un preservante. Lo que vamos a hacer al equipo es un retrolavado, un lavado para botar la protección de la resina. Al desagüe debe botar agua amarilla. Pero como ya hemos hecho correr un poco de agua, posiblemente no botar amarilla. Pero igual vamos a hacer. Este proceso se llama proceso de regeneración manual. Presiono este botón por 5 segundos aproximadamente o hasta que aparezca esta letra. La letra C en la pantalla ya está en el ciclo, va a ir conmutando, está en el ciclo 0, ciclo 0 de servicio. Va a conmutar al ciclo 1 que es retrolavado. Estamos en proceso de regeneración del equipo. El proceso de regeneración trae 8 ciclos. Estamos en el C1. El C1 corresponde al retrolavado. El agua ingresa en contracorriente y bota hacia el desagüe. El tiempo de esto podemos ver presionando esta tecla. 9 minutos. Ya, suelto y me aparece el tiempo total. La pantalla muestra el tiempo total para que termine la regeneración de este equipo. O sea, dentro de 97 minutos el equipo va a culminar la regeneración, el proceso de regeneración. Como en forma manual, voy a pasar al siguiente paso presionando estas dos teclas. En forma manual. Empieza a girar el eje de levas. Y la pantalla me muestra C2. Este es el ciclo de inyección de salmuera al ablandador. Ya, toma el agua del tanque de salmuera. Ingresa. Pasa por el lecho filtrante o por la resina. Y el agua con sal va saliendo hacia el desagüe. Por la misma línea de desagüe. Pero a un flujo reducido. Allá está saliendo agua. Y en este mismo ciclo podemos probar acá. Porque acá tiene un conector de conexión rápida. Podemos probar el vacío que hace acá. Si pongo un dedo, absorbe. Está succionando. El tiempo de inyección de salmuera, puedo ver presionando esta tecla. Ahí me muestra el tiempo. 69 minutos. Es el tiempo de este ciclo C2. O sea, no va a cambiar de C2 hasta que pasen los 69 minutos. Suelto y me aparece o aparece o muestra en la pantalla 85 minutos. Que es el tiempo restante de todo el proceso de regeneración. Y la inyección de salmuera es lenta. Está bajando el nivel de agua. Si nos damos cuenta, el nivel inicial que estaba por acá. Ha bajado. Debe estar saliendo ya agua salada en el punto de desagüe. O medianamente salada. Vamos a pasar al siguiente ciclo. Presionando igual las dos teclas a la vez. Las dos teclas a la vez. Está conmutando ya el siguiente ciclo. Me muestra la pantalla. El tiempo restante que es 16 minutos. Para culminar la regeneración. Del C2 va a pasar al C4. En C4 el tiempo es 3 minutos. En C4 no hay flujos. Es purga, el ablandador se queda estático. No hay flujo hacia el servicio ni hacia el desagüe. No hay flujo hacia el desagüe. Voy a pasar manualmente esto. Al siguiente ciclo. Voy a pasar al C5. En donde si hay flujo. El tiempo en este ciclo es 4 minutos. 4 minutos. Y de paso es el ciclo donde ese enjuague no repone al tanque de salmuera según el manual. La página 15 del manual muestra los flujos en el equipo ablandador. El C5 es el enjuague. Bota al desagüe. Bueno, voy a darle un poco de tiempo. Como ha inyectado agua con salmuera. El equipo ablandador está con salmuera. Entonces vamos a esperar que bote la salmuera. Está en 4 minutos. Vamos a esperar que pase los 4 minutos y pase automáticamente al siguiente ciclo. El proceso de regeneración tiene retrolavado. Que ingresa el agua en contracorriente. El siguiente ciclo es inyección de salmuera. A un flujo reducido. Claro, claro, claro. Claro, ese es el proceso. Bueno, nosotros llamamos proceso de regeneración a todo eso. Claro. Inyecta salmuera. El siguiente ciclo es un enjuague lento. Después del enjuague lento viene, o purga, ¿no? Después de eso viene el enjuague rápido, que es esta. Está lavando. Ya, vamos a pasar al siguiente ciclo. Igual, presionando las dos teclas. Ciclo 7. Un minuto en este ciclo. Paso al siguiente ciclo, que es el último, el ciclo 8. En este ciclo es donde repone el agua al tanque de salmuera. 7 minutos es el tiempo total. Por 7 minutos va a reponer agua al tanque de salmuera. Este tiempo, este 7 minutos se da por defecto. No es ajustable este valor. Si deseamos ver si hay flujo de agua o no al tanque. Vamos a desconectar esto. Y ver si realmente hay flujo de agua al tanque. Ahí está. En 7 minutos va a reponer cuántos litros de agua. La misma cantidad que el agua. La misma cantidad, sí. Tiene una válvula, tiene una boya, ¿no? Este tiene una boya para que no se exceda el nivel. Es una válvula de seguridad eso. ¿Qué pasa si en este proceso hay un corte de energía? El equipo se va a quedar ahí. No se va a mover. O sea, va a estar botando todo el tiempo agua al tanque de salmuera. Y si se va la energía, ¿no? Estamos poniendo un supuesto. Si se va la energía. Claro, la válvula se queda en esa posición y va a ir botando agua. Y esta válvula actúa en esos casos, ¿no? Cuando llega a un nivel se cierra automáticamente. Cuando, sí. Llega a un nivel se cierra automáticamente. ¿Es por el tiempo o es por la boya? Es por tiempo, por tiempo. Estamos suponiendo que haya un corte de energía. Que haya nuevos controles. Ahí es. Claro. En cada regeneración hay que echar. ¿Qué ha pasado, se va a hacer la regeneración cada viernes? Antes de seguir el día viernes se cierra el saldo. Claro. Ese es en regeneración automática. Ya lo que estamos haciendo ahorita es regeneración manual. O sea, este equipo, voy a pasar manualmente. Ya hemos visto la reposición. Va a terminar el ciclo de regeneración y se va a poner en servicio. Cuando el equipo está en servicio, muestra la hora actual en la pantalla. 17 horas, 7 minutos. Cuando está en servicio, sí. Cuando está en servicio, muestra esta pantalla. Ya. Está en servicio. Tenemos agua blanda en línea. Ya. Vamos a muestrear primero. Acá una pequeña observación. En todos los sistemas de ablandamiento de agua, la descarga de los desagües debe ser libre. Acá debe haber un punto de desagüe que recepcione libremente esta línea de desagüe. Está libremente. Está libre. No hay ninguna barra. Sí, pero esta descarga, la descarga de acá debe ser libre. Porque esto, todo esto me genera una contrapresión al sistema. Un embudo para que recepcione el agua. Porque el agua para que suba y regrese por acá. Allá. Hay una caña en el medio. Hay una caña que va hasta el fondo del tanque. Y en la base hay un tubo colector con ranuras finas. El agua pasa por un costado, o sea, entra por un costado, pasa por el lecho, o sea, por la resina. Llega hasta esa ranura y sube el agua por ese tubo. Por el tubo. Hay un tubo. Pero no hay ninguna bomba, nada. No, no, por presión de entrada. Mira, la presión, o sea, por esta presión que está creciendo acá. Está corriendo por la resina, sí. No, es que pasa normalmente para que se hable. Está en... ¿Cuánto tienes que medir ahí en la jerica? Está lleno, lo tienen que poner hasta el 100%. Sí, hasta el 100%, lo voy agregando. Ahora sí, es blanda. ¿Cuánto tiene? ¿Cero punto...? No, una línea, 0.01... 0.05... 0.05... 0.05... ¿Qué viene a hacer? ¿Cuánto tiene que decir? 15. 15. Entonces está... Este kit lo utilizamos para poner en marcha los sistemas ablandadores de agua, que es propiedad de nosotros. El equipo ablandador no trae este kit. Todo este equipo es un kit medidor de dureza. En esta marca trae para 100 pruebas. Dentro de este kit trae algunos reactivos. El primero es un... Perdón, este es el primer reactivo, el buffer. El segundo reactivo es el indicador, que agrega una solución de color. Y el tercero es la solución para determinar la dureza del agua. Y trae dos vasitos para tomar la muestra. Adicionalmente trae una jeringa para adicionar este producto al agua. O la capacidad de este equipo en producción, o sea, en relación al flujo. Es de 5 galones por minuto. Tenemos un medidor que me indica 7.45 galones por minuto, o GPM. ¿Ok? El medidor me indica 6.6 galones por minuto. El flujo está en relación a la presión de entrada. O sea, si tengo mayor presión de entrada, voy a tener un mayor flujo. Ahora, ¿qué pasa? El equipo ablandador que tenemos es para un caudal de 5 galones por minuto como máximo. Ya, obviamente, la válvula da más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que limitar con esta válvula el flujo de servicio hasta llegar a 5 GPM. ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Un poco más? No, nunca se regula, en los equipos de tratamiento nunca se regula el caudal en la válvula de ingresos, sino en la salida. Mira, 4.8, 4.9. El flujo máximo es 5 galones por minuto. ¿5 galones por minuto? Últimamente. Esta misma válvula puedo emplear en equipos de mayor capacidad. O sea, en el tanque es más grande y me da mayor flujo de agua. Pero, por la cantidad de resina que tenemos acá, está limitado a 5 galones por minuto. Sí, la cuestión es la siguiente. Se ha programado, por decir, para que la regeneración se haga cada viernes, ¿no? Ya. Cada vez que se regenere, se va a consumir totalmente la sal. Así es. Por lo tanto, hay que reponer la sal. Hay que reponer la sal, más no el agua. Correcto. Porque el agua, en el momento determinado, se va a mantener muy bien. Sí. Entonces, digamos, cuando sea reposición, ¿es algo que viene a acontecer antes del día viernes? Antes del día viernes, sí. Antes del día viernes. ¿Y la resina qué tiempo de duración tiene? La depreciación por año de la resina es el 10%. O sea, se recomienda hacer un mantenimiento preventivo una vez al año a estos equipos. Dentro del mantenimiento está la reposición de la resina, que es el 10% del volumen total del equipo. Eso es lo que se pierde al año, aproximadamente. ¿Y anualmente hay que hacer la reposición o hay que dar los 10 años para...? No, no. Al año hay que hacer la reposición. Al año hay que hacer la reposición. Ahora, en caso, ese porcentaje que tú dices, ¿es con cuánto que es trabajo continuo? Ese es en trabajo continuo. Es en trabajo continuo, sí. Un trabajo continuo. Ahora, ¿el porcentaje de resina con respecto a la mitad o a algún tercio? Porque nosotros tenemos más o menos de los tanques de resina, los tanques de resina tienen un tercio de resina. Este es para la mitad, este es para la mitad. Ya, a ver. Para todos los equipos ablandadores, la recomendación es que el equipo o el tanque contenga resina de la mitad a tres cuartos. A tres cuartos partes, pero no puedo pasarme del tres cuartos. O sea, se necesita un espacio libre en el tanque. Tres cuartos máximo y la mitad como mínimo. En este caso tiene un poco más de la mitad, o sea, tiene un pie cúbico. Entra un poco más de resina acá. ¿La resina tiene alguna marca especial o una cebonita? No, hay distintas marcas. Es resina cationica para ablandador. Es de ciclo sodio. Hay como 400 tipos de resina para cada aplicación. Ya, pero para este caso es de base de sodio para ablandador. O sea, cualquier, cualquier, cualquier marca. Cualquier marca, cualquier marca puede ser. Así es. En el caso de no tenerse la sal industrial granulada, ¿se puede utilizar la sal de cocina? Sí, se puede utilizar. En controlé. Esto es una referencia porque de repente un equipo puede ir a un gran total donde no se tenga facilidades. Por experiencia recomendamos sal industrial granulado porque la sal industrial granulado se disuelve con mayor facilidad en el agua. ¿Qué pasa? La sal de cocina, como es polvo, llega a veces a precipitarse abajo y tapa la tobera y hace que no pase buena salmuera al tanque ablandador. Por lo tanto no hace buena regeneración. Hemos tenido esa experiencia. Ahora, respecto al uso que se tenga del agua blanda, el agua blanda, por decir, yo constantemente utilizo agua blanda, yo puedo programar, por decir, que se haga todo el día abierto. Pero ¿qué pasa si se utiliza el ablandador una sola vez por semana? Entonces la regeneración tendría que ser en mayor tiempo, ¿es correcto? Así es. ¿En cuestión de la práctica se tendría que determinar la frecuencia de la regeneración? Claro. En cuestión de prácticas... Vea, los equipos ablandadores en general normalmente se dimensionan para que se regenere una vez por día. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Si no nos pasa eso, ¿va a depender mucho? Porque van a haber seres personales que van a utilizar, por decir, el equipo, puede ser todos los días. ¿Ya? Puede ser interiario o puede ser de acuerdo a una frecuencia mucho más larga. Para determinar la cantidad o el volumen de agua blanda que te va a producir el equipo, hay que hacer un cálculo. Hay que determinar primero cuánto de gruesa tenemos en el ingreso. Dos, ¿qué cantidad de resina tenemos? Con esos dos valores vamos a determinar cuánto de agua me va a producir el equipo ablandador. ¿Ustedes tienen algún software o tienen un programa en el cual se pueda descargar esa información y la computadora nos pueda decir, darnos ese resultado? Sí, claro. Claro, te vamos a facilitar esa información después, pero es algo simple. Podemos hacerlo ahorita si tienen una muestra de agua dura. ¿El agua que ingresa acá? Sí se enjuaga. Eso está en el proceso de regeneración. Al inicio, mostraba noventa y tantos minutos. Dentro de esos noventa y tantos minutos está enjuague o lavado. Eso se llama proceso de regeneración. Como le expliqué hace rato, en el proceso de regeneración, en el primer ciclo, el agua entra en contracorriente y bota el desagüe. El siguiente ciclo, que es el ciclo 2, hace inyección de salmuera. Toma agua del tanque de salmuera y pasa por la resina. Y bota al desagüe el agua salada a un flujo reducido. El siguiente ciclo es el retrolabado. El siguiente ciclo es el enjuague lento. Bota agua, pero sin ir a la salmuera al desagüe. Hace un enjuague lento. Pasa al siguiente ciclo y es el enjuague rápido. Bota agua a mayor flujo. El siguiente ciclo termina el proceso de regeneración y pasa al servicio. Y te produce agua blanda en servicio. Es en el octavo ciclo. En el manual muestra eso. En el octavo ciclo es eso. Ya, a ver, ese es agua dura. Para determinar, por favor. Ya, igual 5 mililitros de muestra de agua dura. Vamos a agregar la solución buffer. 5 gotas según el manual. 1, 2, 3, 4, 5. Ajito. Y agregó el indicador. Indicador. Ya, el agua es dura. Vamos a determinar la dureza del agua agregando este producto. Tomo con la jeringa. Por favor. Y voy agregando agua hasta que cambie de color. No. Si ya está está cambiando. Todo completo. 300 partes por millón de dureza tiene. Por uno. 300 partes por millón. De dureza. 3, 4, 3, 4. En salida. 15. Para la planta. 5, 3, 3. 15. Ah, 15. 15, claro. El último es 15. El último es 15. ¿Ya? ¿Ya? Este equipo tiene un pie cúbico de resina. Un pie cúbico de resina trae 25 mil granos de capacidad o de intercambio. primero primero determino con la dureza cuántos granos de resina necesito para tratar un galón de agua. Hay un factor para determinar eso. Debido la dureza entre 17.2 Dureza entre 17.2 17.2 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la dureza? 300 300 300 300 entre 17.2 ¿17.2 es el factor? Sí, es el factor. ¿La dureza o debe el factor de este equipo? Ese es para todos los equipos el 17.2 Sí, así es. ¿Por la cantidad de granos necesitas 17.4? ¿Cuánto? 17.4 Ya, vamos necesitamos 17.4 granos para tratar un galón de agua. Por galón Por galón Ahora divide 25.000 entre 17.4 Ya, este equipo te va a producir 1.436 galones por regeneración. O sea, cada ese volumen de agua producido vas a tener que regenerar el equipo. Cada vez que hayas consumido ese volumen de agua regeneras. Entre uno ¿Se puede hacer la programación por horas no por día? ¿Por horas de funcionamiento? No, este sistema no tiene esa opción es por días. Hay sistemas que regeneran por volumen de agua producido. O sea, calculo como acabamos de hacer y introduzco ese valor y el equipo va a producir cada ese volumen de agua o va a regenerar cada ese volumen de agua producido. Pero en este caso este es por tiempo. Y tienes la otra opción de iniciar la regeneración en forma manual pero todos los demás ciclos va a ser en automático. O sea, produces los mil tantos galones por minuto y puedes iniciar la regeneración en forma manual cuantas veces desees al día. Menor a 10 ¿Deben ser menor a 10? Menor a 10. ¿Con esto estamos pensando? Claro, en agua blanda estamos pensando. ¿En agua blanda menor a 10? ¿El agua blanda debe ser menor de 10? ¿Deben? Según las tablas si no me equivoco agua blanda se considera a partir de 40 ppm o 50 creo que es ¿no? 50 ppm es agua blanda para abajo claro. ¿Qué es eso? ¿De ese 25.000 qué es? ¿Es una componente del tanque? Ese 25.000 son los granos por pie cúbico en un pie cúbico de resina viene 25.000 granos. Si tuviera dos pies cúbicos en este tanque ya no debería entre 50.000 ¿no? Tengo 50.000 granos en capacidad. Claro, más granos más granos de un perro ¿verdad? Claro, más granos por lo tanto me va a producir más agua ¿no? Más agua blanda Más agua blanda es eso. Cuando uno pide estos estos los los ¿se pide en función de la recima ¿no? Cuando ¿qué es cúbico de resina o cuál es la explicación correcta cómo debería pedirlo para el agregador de agua? No, a ver para pedir normalmente se proporciona la dureza y el volumen de agua que vas a producir por día con esos dos datos determinamos la cantidad o el tamaño del equipo que necesitamos para producir ese volumen de agua por día entiendes técnicamente ¿no es cierto? Claro Si el cliente no tiene el análisis nosotros vamos y tomamos una muestra o si no pedimos una muestra y analizamos la dureza esa es la correcta y la otra es adivinar Claro o en algunos casos simplemente preguntamos su fuente de agua la procedencia o en qué distrito está porque en Lima tenemos distintas fuentes de agua de atarjea pozos y el valor o la dureza varía varía así es en ventanilla es agua de pozo y tiene alta dureza claro así es estos equipos van a ir a diferentes sonar ¿correcto? Ya donde miren diferentes tipos de dureza de agua vamos a contar siempre con el apoyo de ustedes para que los equipos funcione claro 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 ustedes deben tener todos los datos de de la empresa igual nosotros le vamos a proporcionar le voy a dejar mi tarjeta puedan hacerme consulta directa a mi correo y le respondo por correo también 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 ¡Suscríbete al canal!